Es el actor protagonista de Yo Adolescente, la que para nosotros es la peli más piola y recomendable de esta semana. Recién Javier Alejandro Erlich, nuestro columnista de cine, nos decía, este es el estreno, chiquens, no se lo pierdan, hoy, 23 de julio, a las 22 horas en Cinear.tv. Lo van a poder ver a él luciéndose. Estamos hablando nada más y nada menos que de Renato Tato Cuatordio. Hola Tato, ¿cómo estás? Bienvenido a Ya Fue, bienvenido a Citrica Radio. Hola Javi, hola para todos, ¿cómo andan? Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien vos? Muy bien, muy bien y un poquito ansioso, ya llega el día de estrenar la película Yo Adolescente, así que nada, compartiendo con todo el elenco, con el director, con la gente que formó parte de la peli. Y ya estamos como así en el grupo de WhatsApp, hablando de lo que va a ser este día especial de estreno, de estreno online por Cinear. Así que nada, haciendo todos los preparativos. Sí. Y bueno, con ganas ya que la gente se encuentre con la peli. Qué manija, Tato, qué manija. Vos ya la, me imagino que ya la habrás visto entera, más allá de haberla protagonizado, te la pasaron así medio por lo bajito, ¿no? Para que la puedas ver y chumear. Sí, yo vi la película, de hecho yo la vi en el contexto donde la fuimos a presentar, que hicimos el estreno mundial de la peli el año pasado. Nosotros la grabamos hace un año y medio, más o menos, en mayo de 2019. Sí. Y en noviembre, justo ni bien terminamos, ni bien terminada la película, la fuimos a presentar al Festival de Huelva de Cine. Sí. El Festival Iberoamericano. Bueno, y entonces, bueno, Jero, Tommy Lepera, Sabo, Lucas Santana, que somos algunos de los que formamos parte de la peli, tuvimos la oportunidad de viajar y de ver la película ahí en pantalla grande, en ese estreno, lo cual fue un lujo. Y bueno, me quité como las ganas de ver las primeras imágenes, pero es una peli que tiene mucho, mucho, mucho para ver y que, bueno, va a ser muy especial ahora verlo también con mi familia. Con mis amigos y, bueno, el estreno así nacional también, ¿no? O sea, está bueno estrenar una película en otro país, pero lo más lindo es que se pueda ver acá. Total, porque aparte cuenta una historia que es muy de acá. No solo la adolescente que vos interpretás, que es Sabo justamente quien escribe esto, que primero fue un blog y después fue un libro, sino que además está atravesado por la tragedia de Cromañón. Renato, contame vos, desde tu lugar de protagonista, pero además desde el lugar de alguien que leyó el libro y además vio la peli, ¿de qué se trata Yo Adolescente? Bueno, Yo Adolescente justamente habla un poco de cómo esa generación de pibes que en el 2004 y 2005, después de la tragedia de Cromañón, se encontraban como en una ciudad media particular, ¿no? Como que empezó a cambiar mucho la forma de vincularse y la forma de salir a bailar y la forma de encontrarse entre los amigos y demás. Yo Adolescente habla sobre el punto de vista de un adolescente en ese momento de la vida, ¿no? Es un chico de 16 años que en ese contexto de Buenos Aires en 2005 empieza a escribir en un blogspot acerca de absolutamente todo lo que tiene a su alrededor. O sea, sus amigos, sus amigas, sus amistades, sus amores, sus desamores, sobre sus padres, sobre la música, sobre su barrio, sobre la calle, sobre todo. Entonces es como una historia muy, muy completa con el punto de vista de este chico que a partir de lo que escriben en su blog, que es como el comienzo de la peli, el espectador empieza como a conocer ese mundo y también a conocerlo a él porque me parece que hay algo así súper especial que tiene en la película en relación a lo que pasa y lo que el espectador puede ver, que es ese diálogo que hay entre el protagonista, que es el que nos va contando un poco su punto de vista en la historia, ¿no? Y bueno, es un año en la vida de este chico que, bueno, tiene como el punto de partida, ese contexto, ¿no? Y cómo él trata de atravesar ese momento, bueno, conociéndose a sí mismo y conociendo un montón de gente a su alrededor. Total. Más allá de que, bueno, de que la peli desarrolla cómo viven los adolescentes en un momento súper particular y bisagra también, ¿no? En nuestro país que también marcó un antes y un después en las salidas y cómo se manejaban los boliches y la situación nocturna. ¿Vos qué cosas ves de similitudes en tu adolescencia y en la adolescencia de este joven que interpretás? Independientemente de la noche, también habla de la sexualidad, habla de la depresión, habla de la relación con los padres. ¿Qué cosas decís? Che, bueno, mi juventud y mi adolescencia la viví exactamente igual. ¿Y qué cosas sentís que nada que ver? Sí, tal cual. Es una buena pregunta esa porque, mirá, a mí me pasó que gracias a la película pude involucrarme como en esta historia y formar parte un poco de esta generación que vivió lo que vivió en ese momento y que creció y que conoció el mundo teniendo 16, 15, 16, 17 años en ese contexto. Yo soy un poco más chico y la verdad es que también, entre otras cosas, nunca viví en la ciudad, nunca viví en la capital y no tuve una infancia bastante parecida a la que tiene el protagonista. Sin embargo, fue siempre lo que a mí me hubiera gustado que me pase, no sé si me hubiera gustado que me pase, pero digamos que yo siempre tuve la curiosidad de haber visto esa generación y haberla tenido cerca también por amigos, por familiares y por un montón de gente, ¿no? Ya sea la música que escuchaban, que estaba como a full la escena del rock nacional y de los boliches bailables y demás, como, no sé, un montón de aspectos así que yo hasta los 14, 15 años los tenía, ¿no? Como de la forma de comunicarse, la forma de escuchar música, el CD, qué sé yo, las revistas, son cosas que parecen como muy viejas, pero no son tanto. No son tanto, total. Sí, tal cual. Pues, Renato, la verdad que me sirvió para meterme ahí, me sirvió para meterme un poco en esa adolescencia que no me tocó vivir a mí, pero después, bueno, claramente también hay un montón de cosas así de la adolescencia que no tienen que ver con la generación y que se trata un poco de eso, ¿no? De el momento donde empezás a conocer el mundo por tu propia cuenta y donde dependen mucho las amistades y la gente que te rodea y es un poco lo que le pasa a este chico, ¿no? Como que empieza a conocer el mundo, él y sus amigos, así como en comunidad. Eso es muy lindo. Sí, total, totalmente. Renato, ¿cómo fue trabajar? Buenos días, bueno, bienvenido. ¿Cómo fue trabajar el tema del pase del libro hacia guión con Lucas y todo? ¿Cómo fue el proceso de trabajo que tuvieron? Con Lucas Santana, el director, les contamos a Carlos Uyentes. Sí, mirá, nosotros, yo me encontré primero con el resumen de la historia, no conocía a Sabo y no sabía que era la adaptación ni del libro ni del blog en su momento, así que se armó como una mezcla entre tres ahí muy loca, como que se rompió un poco el tiempo-espacio, yo siempre digo que está la vida de Sabo que fue, digamos, como el origen de todo, está lo que él escribe en su momento, en 2004-2005, que de hecho hay un montón de gente que siguió en su momento la historia y que conoce yo adolescente hace un montón de años, porque se acuerda del blog. ¿Del fotoblog? Claro. Y después está la película y ahí en el medio está la decisión de Lucas de cómo contarlo y en el medio estoy yo y el resultado es ese universo que encontramos en la película que es una mezcla de la vida de Sabo, porque yo me vengo como ahí a mezclar un poco con él, una mezcla de la decisión de Lucas de cómo contar la historia y también, bueno, lo que yo le aporto desde mi lugar a este personaje se termina como generando este monstruo cinematográfico que es una mezcla de todos. Pero la verdad es que empezamos a trabajar con el guión y fue todo el trabajo hecho acerca de, digamos, con el guión y con la película, porque como te digo, el libro, el momento que nosotros la estábamos haciendo no estaba editado todavía. Entonces fue muy importante, yo hablé muchas cosas con Sabo, pero más que nada cosas personales, como de entender cómo había vivido esa generación, ese contexto y de algunas cositas que por ahí a mí se me escapaban, necesitaba también tener el, digamos, el registro en primera persona, que alguien me lo cuente y que me diga realmente, viste, un montón de cosas íntimas que tiene el personaje, que yo las hablé con Sabo, pero para tratar de sumar, ¿no? Después fue más que nada el trabajo sobre el guión y trabajar mucho con Lucas en el material que teníamos, porque también es una adaptación de una novela que tiene muchos personajes y que no era lo mismo a la hora de hacer la peli, digamos, nada, teníamos que también inventar un mundo nuevo. Claro, claro. Estamos hablando con Renato Tato Cuator, dió, él es actor, es el protagonista de Yo Adolescente. Hoy se estrena a las 22 en Cinear y después queda gratis para que la sigan viendo. Es pibe, Renato, a pesar de que lo conocemos hace un montón de tiempo. Tiene 22 años el sinvergüenza y ha hecho de todo. Lo hemos visto en Disney, lo hemos visto en Simona, esa exitosa serie de Canal 13 y ahora en esta peli. Tato, vos que encontrás diferencias a la hora de hacer, por ejemplo, una serie para un canal como Canal 13, después, bueno, para Disney y de repente una peli, ¿hay un laburo diferente que hace el actor ahí que hiciste distinto? ¿Hay algo diferente que vos encontrás o para vos es todo lo mismo? ¿Y el laburo y va para adelante? No, sí, hay algunas diferencias. Hay varias diferencias, yo de hacer televisión o de por ahí hacer una película. Es cierto, hace varios años que venía como en el registro más televisivo, con lo de Disney, con lo de Once y después con lo que fue Simona y todo lo que siguió después. Pero sí, yo creo que principalmente, creo que lo más importante es tener un poquito más de tiempo para trabajar, si bien hay por ahí oportunidades donde tenés mucho tiempo y los rodajes por ahí duran, no sé, dos, tres meses, alguna excepcionalidad. Y también es cierto que hay un tema de costos de que cada vez hay por ahí menos tiempo para producir una película, pero sí que no es lo mismo, ¿viste? Por ejemplo, no sé, tener la oportunidad de ver al elenco mucho tiempo antes, de encontrarte con el libro. Yo tuve, como te digo, la oportunidad de reunirme y hablar con Sao más de una vez antes de empezar a grabar, un poco por decisión nuestra, ¿no? Pero también a la hora de contar una historia hay un poco más de tiempo y se le da un poco más de lugar a todo, ¿no? Desde la puesta de la cámara, la luz y un montón de cosas. Lo cual, bueno, yo tuve que adaptarme, te digo, porque tenía ganas y tenía mucha ilusión así como del mundo del cine. Sí. Pero, bueno, fue un proceso, fue un proceso porque, como te digo, yo venía a hacer mucha televisión. Claro. Y, bueno, tuve que pasar de un lugar a otro. Por suerte, justo el proyecto anterior que yo había hecho antes de este era El Mundo de Mateo, que era como una situación medio intermedia porque no fue una película, pero sí que la forma de trabajar me empezó a acercar un poco a eso, ¿no? Como esperar a que se ponga la cámara y cambiar el lente y, bueno, estar por ahí todo un montón de tiempo en un lugar hasta que una escena salga y poder como, nada, sacarse la ansiedad, ¿viste? De querer hacer una cosa y la otra y la otra. Claro, claro. Como es la televisión. Claro, es inmediatez de la tele. La verdad que sí, un trabajo impecable. ¿Cómo fue que quedaste vos como el tema del casting? ¿Cómo surgió tu trabajo? El rol protagónico es el tuyo. Los chicos están bárbaros y todos son actores y todos del palo teatral. Es decir, ¿pero cómo quedaste vos como en el proceso de casting? Sí, la verdad que el elenco... Sí, hubo casting, hicimos casting para todos. Todos los personajes que están en la película hicieron casting. Fue bastante largo, creo, el proceso de buscar a los personajes y también al protagonista porque estaban, bueno, dando vueltas hasta poder hallar la forma de poder encontrarlo. Pero la verdad es que sí, todo el elenco no solo son actores y actrices, sino que la verdad es que tienen un nivel y un compromiso también con la historia que fue alucinante. Fue como que se formó... Esto, viste, a mí me... A veces hasta no me gusta decirlo, pero es así. Sí, con Yo Adolescente, desde el primer momento se formó un grupo bastante especial donde cada uno se involucró mucho con los personajes y con la historia también. Como que creo que todos en el elenco, todos pudimos conocerlo a Sabo y nos sentimos muy interpelados con la historia. Y eso creo que, bueno, sirvió para... No solo para que lo disfrutemos mucho porque es algo que lo disfrutamos mucho de hacer, sino también porque el resultado está muy bueno. Pero sí, hay algo muy gracioso de la forma en que yo llego al personaje más que al proyecto, que es que a mí me llega el mail y me invitan a participar del casting y me mandan una escena con... Bueno, que estaban Sabo y Ramiro. Yo, de forma muy natural y automática, interpreto que a mí me estaban llamando para Sabo. En ningún momento se me cruza por la cabeza otra posibilidad que no sea esa. Y en el mismo día que voy a llegar al casting, chequeo bien el mail y veo que dicen te buscan para el personaje, para otro personaje. Y digo, no, esto no puede ser. Esto está mal. Digo, yo hace un día y medio que vengo metiéndome en la cabeza esto y ahora resulta que me buscan para otro personaje. Cuando llegué, se lo dije al director de una, le digo a Lucas, che, te voy a contar mi confusión. A mí me pasó que... La verdad es que por forma natural pensé que lo iba a hacer a Sabo. Me dice, bueno, está bien, interpretá los dos, probemos un poco y un poco. Bien. Y entonces yo me mandé e hicimos las dos escenas de los dos lugares y a las un par de semanas recibo el llamado de que me habían elegido para Sabo. Vamos. Qué bueno, qué grande. Yo no sé si son casualidades o causalidades, ¿viste? Quizá un poco y un poco. Si no se lo decía, terminaba distinto. Claro, claro, seguramente, seguramente. Esas cosas que uno, ¿viste? Las va a buscar inconscientemente. Claro, claro. No fuiste vos, fue tu subconsciente. Total. Tato, ¿qué te gustaría que suceda a partir de mañana, después del estreno de la película? Digo, ¿qué mensaje te gustaría que llegue? ¿Te gustaría que genere cierta modificación en alguien? Hay como una frase muy linda que dice Sabo y que está muy bien puesta en la película, que es, debe haber alguien en alguna parte del mundo que se sienta igual. ¿Crees que va a haber mucha gente y muchos adolescentes que van a sentirse de esta manera y acompañados un poco por el mensaje de la peli? Sí, yo espero que eso suceda. Me parece que va a ser así. La película, como te digo, tiene un contenido súper especial y tiene el registro de la forma de comunicar que tiene el protagonista y que tiene Sabo en la vida real. Total. Y es una forma muy, muy real y muy directa donde me parece que eso es lo que pasa con la película. Uno se siente, empatiza con los personajes y con la forma en cómo se cuenta la historia. Entonces me parece que sí, que los pibes se van a sentir súper identificados con esta historia por un montón de cosas, más allá del mensaje final. Digo, el transcurso de la película está bueno, está bueno vivenciarlo y está bueno compartirlo y poder conocer la historia. Pero sí, tal cual. La película está llena de esas frases como la que vemos ahí que dice alguien en alguna parte tiene que estar pasando por lo mismo. Y un montón más, que yo creo que eso tiene que ver con la forma en que Sabo escribió este blog en su momento y se ven claramente en la película. Pero sí creemos que está bueno también que una película nos invite a reflexionar y nos invite a repensar un montón de cosas porque se habla de música, se habla de rock, se habla de amigos, se habla de jodas, se habla de un montón de cosas. Pero también se habla sobre un protagonista que está deprimido y que no sabe cómo enfrentarse con esa situación y que un montón de cosas las hace para tapar esos miedos y ese dolor que tiene. Y hay por ahí un montón de temas que desde la adultez no se interpretan como importantes, pero por ahí para un chico sí son importantes. Y bueno, la película es como una imagen sin tapujos de cómo puede ser vivida la vida por un adolescente y cómo puede ser entendida desde la cabeza de un pibe que tiene 16 años y que está conociendo el mundo en ese momento. Así que sí, me parece que es una peli que se presta también para el debate posterior y la verdad que eso está bueno, me gusta que coincidan las dos cosas. No se olviden, hoy estreno nacional 23 de julio a las 22 horas en Cinear TV con él, con Renato Cuatordio, protagonizando esta peli de re chupete, yo adolescente. Recién tanto decías, hablabas de la música, del rock, que es algo que está muy presente en la peli, es un clima que acompaña a toda la peli. Y te voy a sacar un poquitito de Yo Adolescente, quiero ir a vos, joven adulto, Renato Cuatordio. ¿Cuál es el último tema que escuchó Tato en su casa? ¿Qué estaba escuchando ayer? Bueno, hace poco me puse la playlist de Yo Adolescente, que tiene como una mezcla, aparte de un montón de música que yo no conocía y que conocí, pero es como una mezcla entre Árbol, Peipacó, Ataque 77, no sé, Eiruval, y un montón de cosas así. ¿Podés creerme? Me da un poco de vergüenza. Decilo, decilo. No, no, vergüenza, porque digo, ¿cómo puede ser? Pero me puse la de Ataque Arranca Corazones. Sí, clásico. ¿Está bien? ¿Vale? ¿Es un cuarentena o tipo suicidio? Es heavy. Es un poco de un poco. Es border, es un poco border. Es un poco border. Es de border, boludo, pero ¿viste que hay una parte que dice quiero intoxicarme en vos? Sí, sí. Es muy border ese tema. Bueno, la pandemia y la intoxicación, estamos como que, no sé, ya fue, ¿viste? Sí, sí, sí. Como el programa, como el programa. Como el programa se llama ya fue, olvidate. Ya, intoxiquemos, no. Ya fue, olvidate. La verdad. Y se arranca el corazón en ataque, un papelón. No, no, está bien, está bien. Los clásicos nunca mueren, Tato, querido. Renato Cuatordio, con ese carisma, con esa amabilidad, contándonos sobre yo adolescente y sobre él también un poquitito lo queríamos conocer, queríamos saber que andaba chusmeando, que andaba escuchando. Tato, nos estamos quedando sin tiempo, te agradecemos. Sabemos que estás a pleno con las notas, estás promocionando esta peli que se estrena hoy a las 22 en Cinear.tv. Así que no te jodemos más, te agradecemos mucho por la nota y te mandamos un abrazo enorme. Bueno, chicos, para los tres, gracias por la nota. Está bueno también poder comunicar esta peli. Los invitamos a todos a que no se pierdan hoy el estreno en la televisión a las 10 de la noche por Cinear. Y después también la peli va a estar una semana en Cinear Play de forma gratuita. Así que, bueno, acá estamos muy contentos esperando la peli. Les agradezco mucho la nota. Y bueno, saben que me interesa y me gusta mucho la radio, así que por ahí en algún momento podamos compartir el espacio. ¡Uh, me vuelvo loco! Mira por acá. ¿Cómo me voy? Las puertas abiertas. Por acá ya pasó tu compañero Tomás Wicks, así que ¿quién te dice que no agarramos a todo el elenco de yo adolescente? Tal cual. Y lo metemos acá. Mirá que el elenco es numerosísimo, así que podés hacer un año y medio, podemos tirar un año y medio más hablando sobre lo de Cinear. Ya que te gusta, Rupa Torres, estate atento. Olvidate, voy a estar atento. Voy a estar atento. Tato, te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias. Un beso para todos. Gracias. Tato, gracias. Renato Tato Cuatordios, protagonista de Yo Adolescente que se estrena hoy a las 22 en Cinear TV y se repite también el 25 de julio a las 22 también en Cinear TV. Así es. No se lo pierdan, es el gran estreno de esta semana.